Hola amigos, Carlos acá, ya que siempre me molesta cuando digo eso, entonces me hace gracia cuando lo digo ahora y él está cerca porque es como, si lo digo se va a reír o me va a molestar Este, bueno, esto básicamente es un Q&A, Questions and Answers de comentarios de YouTube, hice el primero, lo hice ahorita Va a subirlo en dos días separados para, hoy solo subo el Q&A, creo, no, bueno, ya ni sé cuántos videos subo al día, pero mientras suba un video al día, eso es lo que quiero Entonces, perfecto, esto va a ir mañana seguro en las respuestas y bueno, vámonos, espero hacer, y dije que iba a ser 10 minutos o 15, hice 20, entonces por eso lo separen dos para no saturar mucho en un solo video Y bueno, sigamos respondiendo, voy a llegar a hacer una pregunta, necesito saber cómo hacer para que los envíos en Walmart, tal, envíos con regalos que no sean eso, Lu, ya le dije, ya le dije No te preocupes por el precio Que esto no te detenga de hacer dropshipping No uses ese temor del precio para evitar seguir en el negocio Miles de personas hacen dropshipping Usando estos proveedores Y no es necesario la etiqueta Que Que Quitar el precio Vamos a buscar un video Donde hablemos de esto Para que Lu, esté más tranquilo Porque eso siempre es importante Vamos a ver si Vamos a ver Control F Etiqueta Precio What the fuck, donde estas, fucking video Precio Etiqueta Cliente Dropshipping Aquí esta Puse Amazon Porque todo el mundo dice Amazon, 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 Amazon Porque todos aprendieron de Jesús, de Jesús al parecer O No se porque tienen esta percepción Creo que es porque La persona que más habla de dropshipping en Ebay Es esta persona Entonces Todo eso lo habla de Amazon porque no sabe nada Entonces Vamos a ver si Aquí esta Hola Carlos Intuido menciona que te piden green card Sin embargo lo que no somos residentes Y solo tenemos visa De turista no sería posible Encontré este banco El cual indica que solo requiere para no residentes Visitar funciona así Muy bien Jason Buena Buena investigación Ahí indican cualquiera Que bien Me alegra muchísimo que te hayas dado Esto muestra que Esa persona se quiere mover Tal vez Hola amigos Carlos aquí Perfecto Excelente Eso me encantó Personas que se agregan al Al O sea Obviamente hay personas que tienen dudas Porque no les quedó claro No hay problema Pero esa persona Fue la milla extra E investigó por su propia cuenta Y eso es lo que realmente hace que la gente se quede en este juego Gente que tiene Esa Esa perspicacia Excelente Json Así es Ese es Uno de los bancos Que Te va a permitir Abrir una cuenta Lo más importante Es que Puede que te pidan Una prueba de residencia Así que Intentar Enviarte Una carta Producto Lo que sea A la dirección Te estés quedando Porque cuando vayas al banco Te van a pedir Una prueba De residencia Puedes Puedes Quieren Y que estén tranquilos Y se callen Entonces Bueno Les di una carta Que decía Que yo vivía en Estados Unidos Y punto Se acabó Pero También puedes decir Porque Paco Alemán Un amigo Sacó su cuenta bancaria Diciendo que era un turista Y listo Con eso Ya se la dieron Hola caros Una pregunta La dieta ¿Cuántos ahorros La dieta De tus países Ahora logras Tener una cuenta De euros En 10 Abrir una cuenta De cuentas En Paypal Sí Hola caros Una pregunta ¿Tú antes tenías cuenta De Paypal De tu país? Sí Puedes Asociar Vamos a ver Continuar usando Las tarjetas Que crees De tu país De origen Si puedes Tener tus Tarjetas De otro país No hay problema El problema Viene cuando Usa No sé si se escucha Marca en el fondo Enojado Espero que no haya Mucha interferencia Con el audio El problema Viene cuando Usa Walmart Home Depot Otros suplidores Que solo aceptan Tarjetas De US Ahí es Esa la razón Por la que Una US Credit Card Debit Card Te facilita Muchísimo Y también Muy importante Yo en este Momento Estoy tratando De obtener Gift Cards En mucha Cantidad De proveedores Que solo aceptan US Y son Muy buenos Para los latinos Para que Ustedes puedan Comprar A través De esta Funcionalidad Pero necesito Tiempo Para ayudarles Con esto Si porque estoy Trabajando con el Bitcoin Y ver si puedo Comprar Ilimitadas Adetes de regalo Lo cual Esto Entonces Bueno Este Básicamente Este es un video Sobre una Iguana Que estaba En la casa Y Este Hola Carlos Aquí Acá Carlos Acá Depende De Oye Este Hola a todos Carlos Aquí Que asco Si Si Que asco Tienes Que ver El video De Jack De toda La aventura Es demasiado Graciosa O sea Jack es Un experto Así como Para ser Vamos a ver Jack Pitman Vamos a sacar El fucking Video A la iguana Holy shit Solo para que Ustedes vayan Y lo vean Si están Viendo este Video Oh my god Aquí está Corran Por su vida But the second It saw All of the Possible Hopefully In the grass Vamos a ver El primer pedazo De la iguana Ok So I'm supposed to go Out there Oh my god Fuck Ok Tienen que ver Este video Es demasiado Demasiado Gracioso O sea Literal Lo tomen Favoritos Ya ni sé Toca Graba Favoritos Se lo juro Le tengo like Si se lo tengo like Vamos a agregarlo A mi playlist Del año 2017 Tomasías Playlists En youtube Si hubieras Hecho caso A eso Desde el Venido Poco No hubieras Tenía Tanto Hora No tengo Nada que decir Ya tiene Razón Debí Haber usado Un método Mediocre Que no funciona Bien Para hacer mucho dinero Por 6 meses Ser un fracaso En ebay Y después Hacer el método Que yo uso Para dropshipping Y así Ebay No notaría Nada muy Misterioso O ex Ningún Nada Ningún Ningún Comportamiento Muy Fuera de lo Normal Ya en serio Para evitar que te flagguen Ebay y paypal He subido Aprendiendo sobre esto Y compartiendo Para que Puedas usar un método Efectivo Y efectivo Y no te Suspendan A futuro Quiero hacer un video Mucho más detallado De esto Pero bueno Este por ahora No sé lo que puedo dar Gracias por tu información Es un gusto Poder ayudar ¿A quién se quiere ayudar? Porque no todos Se quieren ayudar No todos quieren salir Adelante con estos proyectos Y bueno Las personas que si quieren Me alegra poder Darles ese contenido Ya estoy Ya casi termino Uy dios No Holy fuck ¿Cuánto llevo? Diez minutos Ya estoy cansado Aún no he empezado El negocio ¿Qué tal? ¿Qué vamos a leer bien? Ya estoy cansado Aún no sé He empezado con el negocio Pero ¿Llatinos con vosotros? Mi pregunta es Como tal ¿Es la siguiente? Al tener verificado Una cuenta de paypal Recibir ingresos Pero comprando De otro modo Los productos ¿Es posible que te No 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 es Tan así Freddy La Razón Por Que Te limiten Una cuenta de paypal Es porque Vendiste Mucho Muy rápido Y esto Alza sospechas En el sistema Es por Esta razón Que si vas A usar El sniper method Que yo explico En mi entrenamiento Gratis Más información En la descripción I'm glad Ya que está muy feliz Ahorita Porque dice que ya El curso está a punto De terminarse En mi entrenamiento Gratis Más información Vas a tener Que tener Mucha disciplina Y no ser Avaricioso No sabía esto A la hora de empezar Y lo tuve que aprender De forma Más dura Tengo ideas Para que te des una vuelta A futuro Explicaré Bien detallado Cómo usar Una stealth account Y cómo Evitar Tener que usar una Creo que ya lo expliqué Puedes ver El video por allá Hola Carlos En algún video Intenté buscar Un momento de impulso Y lo compré Ay 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 Suena total mierda Oh por Dios Oh por Dios Esto Ay Jason 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 Es el tipo Ok Voy a hacer un video De esto 100% Voy a hacer un video De esto O sea Quien sea cuando lo sacaré Pero lo voy a hacer Quédalo por seguro No voy a poner esto En mi Google Keep Porque tengo demasiada Información privada En mi Google Oh fuck No 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 Tengo demasiada Información En fucking Google Keep Privada Que no puedo mostrar Porque tengo contraseñas Y todo eso Pero voy a guardar Todo esto En este comentario Y poner una nota Para acordarme que es Comentario de Sale Who Es que La gente quiere No sé Eso es lo que pasa La desinformación Es lo que causa Este tipo de problemas Este Que tiene un impulso Por algo Uno piensa que va a hacer Dinero mágicamente Y pum Tome Obviamente Hay formas de hacer dinero Con estos proveedores Probablemente existen Pero Quien los explica No sé Cuanto te cobran No sé Te van a decir la verdad No sé Entonces Yo explico lo que yo hago Y como lo hago Y si ustedes quieren Tomarlo perfecto Si no También Pero Darles información Bien clara Oh Dios mío Tendré que hacer De esto A futuro Listo Amigo Amigo ¿Cómo estás? ¿Cuánto llevamos? Como 15 minutos Uy Llevo 3 apenas Yaris Haciendo silencio Yaris Venga Salga en cámara Ay Ay Dios mío Yaris siempre está preocupada Por su look Siempre se ve bien Pero es como Ay no 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 La piscina no me mete Porque se me moja el pelo Decía Ella está en el grupo de Facebook Es muy activa Y bueno Y sabe muchísimo Muchísimo De gift cards Y Walmart Específicamente Entonces Ahí la pueden poner Es el Arroba a Yaris Y la molestan No 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 tanto Porque está trabajando Eh a Yaris Venga 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 Eh 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 No sé si la vieron en cámara Pero ojalá que sí Amigo ¿Cómo estás? Quienes el taporte Pero sería bueno Que coloque los nombres De los links De cada software Perdona Leo Se me había ido Este detalle Ya lo subí En los comentarios Uy pero no le puse No lo pinié Piniar es como Ponerlo así Como en lo más alto Para que la gente Lo pueda ver inmediatamente Vamos a ver Esa cámara es increíble Vamos a ver Pin Comment Fijar Listo Yo creo que en este video Ya eres archi En el video de Jesús De Jesús Vamos a ver Que es este video Hola amigos Carlos aquí Con un nuevo video Si tuvieras idea De lo Que le hizo A Edgar Él Salió De esta persona Viera lo que pasó Super super jugoso Lo que pasó con Edgar Puedo tener que hacer Una entrevista Con el tipo Pero no me responde En estos momentos Vamos a escribir A Edgar Edgar ¿Dónde estás? Edgar YouTube Te aclama Le estaba comentando Que vamos La conversa Pero Venías de Walmart Haciendo un cambio No sé No sé Qué está diciendo aquí Pero vamos a ver Un like Este Ay Demasiado largo Y ya le respondí a él Entonces voy a tener que pasar Porque no me está dando tiempo De responder a todos Entonces ¿Qué hacer? ¿Qué acerca de devolver El... ¿Qué acerca de devolver El dinero al cliente? No te entendí Intenta Explicarme De otra forma A ver si te puedo Responder amigo Vamos a ver Muchas gracias Por los buenos deseos Entonces Eso es bueno Puede tardar Hasta 90 días Pero nuestro amigo Paco Pero Hizo una guía De cómo Él lo logró En menos de 30 Voy a buscar El post Y ayudarte con esto Paco es increíble La ayuda que nos ha dado Estoy muy agradecido con él Este es una gran persona De hecho creo que va a venir a Nicaragua A trabajar con nosotros En Grindspace De hecho No les he mostrado Creo Ahora estoy Ven acá Aquí estamos trabajando Está Becky Y está Jack Aquí están los suyos Hola Hola Jack acá Becky es de Inglaterra Hace dropshipping en UK Uy Ok 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 Justo me fui a trigger Porque el hombre Que está lleno de mierda Es de Inglaterra Así que Tenemos que tener esta conversación Para que la gente pueda ver Oh ¿Vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer ahora? Sí Ok Ok Hasta aquí llega el video Ahorita De Q&A Es de Inglaterra Sí Voy a traducir un poco Ok Voy a decir Adiós amigos Se viene el video Sentir Sentir Ok Ok Hola Ok Voy a cortar este video Y vamos a tener Ok Hasta aquí llegan las preguntas y respuestas Porque se viene un video jugoso Y bueno Eso sería todo por ahora Hasta luego